Lo que va a ser la imagen de la campaña por la esclerosis múltiple, Mojate, para la que llevo ya un montón de años dibujando. El concepto de Mojate yo creo que está muy claro, que es eso, vamos, que realmente todo el mundo se moje por una causa como esta, que la conozca, que aporte todo lo que pueda, y luego pues es muy bonito lo que se hace el día de Mojate, que he tenido la oportunidad de estar algún año, y te mojas de verdad, te mojas en el mar, y bueno, con mucha alegría y mucha ilusión. Este año lo que hemos propuesto, yo y Katuki Saboyaki, es una cara en la que realmente, bueno, está salpicada, como vais a ver ahora, de montón de gotas de agua, con esa intención, la idea, ¿no?, que te mojes a saco, o sea, no valen las medias tintas, aunque siempre cualquier pequeña cosa es bonita, pero lo más bonito es realmente que la gente entienda lo que es la esclerosis múltiple, y a partir de ahí, pues como este personaje, que es la imagen de 2018 de Mojate, pues se moje hasta, pues hasta donde vais a ver, ajo, y aquí el lema, en euskera, en augusti, zaitez, mojate, y aquí el lema, y aquí el lema, y aquí el lema, y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver, ya está, y ahí vamos a poner, ya está, y como he dicho, que a mojarse tocan todo el mundo, por las que hoy es el múltiple merece la pena.